Cuba Información Este año se celebra el 40 aniversario de la fundación de las Escuelas Internacionalistas de la Isla de la Juventud en Cuba. Por allí pasaron, desde finales de los 70, decenas de miles de jóvenes de África y América Latina becados por el gobierno cubano. En uno de los actos, un estudiante, entonces de 15 años, de Namibia, agradecía la solidaridad de Cuba y narraba cómo hoy se considera tan cubana como Namibia. Ella, como otros menores de su país, llegó a la isla para recibir atención psicológica tras la masacre de Kazinga. El 4 de mayo de 1978, aviones de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, que entonces ocupaba Namibia, lanzaron bombas de manera indiscriminada sobre un campamento de refugiados namibios en Kazinga, Angola. Murieron 650 personas. El gobierno cubano becó a más de 600 supervivientes que estudiaron en la Isla de la Juventud. Es el caso también de Claudia Grace Yuzona, quien años después se convertiría en embajadora de Namibia en Cuba. Sus palabras hoy emocionan. Yo soy un fruto de la Revolución Cubana. A ella debo mi vida, pues fui rescatada por combatientes internacionalistas cubanos en Kazinga. Junto a otros niños y niñas, fui trasladada a Cuba, donde me curé, crecí y me eduqué. Y todo se lo debo a la generosidad de él, el comandante en jefe Fidel Castro. Es la historia de la solidaridad cubana con los pueblos de África, que los grandes medios de comunicación, hoy empeñados en insultar al líder cubano al año de su fallecimiento, sepultan bajo una gran cortina de silencio.